Fuiste uno de los pocos de aquel gran entorno que estuvo en el velorio del papá, don Diego. De don Diego, claro que además era una persona a la que yo adoraba porque era mi escudero. Yo cada vez que había que hacer algo importante para algún evento importante y había que ayudarlo a Diego a prepararse de la mejor manera, siempre buscaba la colaboración o la complicidad de don Diego para llevar adelante el objetivo porque sabía perfectamente lo que él representaba para el hijo, ¿no? O sea que él estaba... era muy inteligente el papá, entonces, o sea, se daba cuenta... Era un tipo muy noble, pudiendo haber aparecido en los medios, pudiendo... No, él jamás, él siempre desde atrás, tratando de hacerle poner al hijo cada vez que podía los pies sobre la tierra para... Igual, no pudo evitarlo porque este sistema es tan perverso, es tan duro y es tan miserable que en definitiva Diego terminó pagando las consecuencias de un fenómeno que le cayó encima, que lo arrasó sin que nadie se hubiera preocupado en los años en que hay que prepararlo para hacerlo. Por eso era el mensaje de hoy para los chicos, me encantó que viniera. Bueno, y para finalizar, Fernando, dejaste muchos temas importantísimos realmente para pensar, analizar y reflexionar, pero me gustaría que le cuentes a los televidentes que no te han podido ver el tema de la trampa del gol de México que hasta el día de hoy estamos festejando el gol en México contra los ingleses, ¿no? Sí, yo simplemente pregunto qué hubiera pasado si ese mismo... Si el partido terminaba 2 a 1 a favor de los ingleses, por una mano de los ingleses contra nosotros, ¿no? Eso ante todo. Y después porque es un gol tramposo, y porque la trampa no sirve ni para el fútbol ni para la vida. Porque en un primer momento es producto de la picardía, de la espontaneidad, pero cuando Diego sale mirando al árbitro sabe que hizo trampa, por eso mira. Y acá en Argentina, en vez de haberlo... No sé si castigado, pero si al menos poner una palabra crítica, porque el espíritu del deporte no es ganar de cualquier manera. Porque entonces yo te digo, entonces es vivir de cualquier manera. Entonces, que no lo joroben a los narcotraficantes que venden droga, y a los que fabrican armas tampoco, que lo joroben, ¿por qué? Sí, acá se trata de vivir de cualquier manera y sacar ventaja, basta que me vaya bien a mí, entonces ese individualismo feroz, esa gran confusión que hay en cuanto a los valores que están pisoteados, es lo que yo trato de reclamar y de hacer pensar a cada uno, que lo piense hoy a la distancia, cada uno por el mismo. Ese gol, ese gol fue una porquería. Pobre Diego, no tuvo la culpa porque era también producto de esas circunstancias y de que nadie, sinceramente, tuvo que hacer trampas desde chiquito porque si no, no comía. Entonces por eso contaba la historia de la estación de tren y de la manzana que él sacaba cuando llegaba. Pero es todo producto de lo mismo y como yo me siento profundamente comprometido con la formación de los jóvenes, y esto lo digo sin ningún tipo de especulación, con absoluta honestidad, los hijos de los demás son mis hijos, yo lo siento así. Después que cada uno lo piense y lo evalúe como quiera, pero yo lo siento de esa manera. Un mensaje clarísimo y bárbaro que nos dejaste a toda la teleaudiencia de nuestro canal aquí en Salto. Gracias. Yo les agradezco por el cariño y por la atención, porque realmente me hicieron pasar muy bien.